Por lo tanto, no solo es aplicable en el sector de seguridad civil, por decirlo así, sino que puede ser aplicado a más situaciones en el sector privado. En esto quisiera recalcar un poco, ¿qué impacto social tiene el robot? Bueno, primero que nada, hablando de costos, se hizo una inversión inicial de 30 mil pesos para poder hacer el desarrollo de todo el robot y competimos contra inversiones, porque preguntamos, claro, inversiones de 150 mil a 200 mil pesos y aún así ganamos en primer lugar. Pero estos robots tienen un costo de venta entre 500 mil y 600 mil pesos hacia el mercado. Y ahora, ¿el impacto social cuál es? Bueno, mandar a un robot a una zona, a un siniestro, a un área de desastre, para no exponer a una vida humana. Primero, va el robot a su exploración, por eso está dotado con diferentes habilidades, sensores, cambios y todo, porque un solo robot puede ir procesando demasiada información a la vez, lo cual, para que una persona lo pueda hacer, me interesa en una cuadrilla con diferentes equipos. Tú mides el aire, tú mides la cámara térmica, tú detectas esto, tú te puedes saber niveles rocosos y este riesgo, ¿no? Bueno, el robot no puede ser de todo. Entonces, impacto social suple la necesidad de mandar a una persona y ponerla en riesgo. Primero, mandamos, en este caso, estos robots se implementan mucho en la minería, en la exploración de tuberías en Europa, en los canales acuáticos, ¿verdad?, para detectar fuga, para detectar los sistemas de drenaje de la ciudad. También se sirve para la parte de agricultura, para la parte de exploración de plagas, etc. Lo que tiene el robot, y mejor decir que la inteligencia artificial, lo podemos entrenar para que detecte lo que queramos, para que nos mira lo que queramos. Y les digo, esta es nuestra primera versión y actualmente, actualmente, de hecho, rearmamos el robot para la presentación. Ya estamos trabajando en la versión mejorada, la que vamos a llevar a Francia. Este es un robot rearmado para poder hacer la demostración, pero le estamos mejorando demasiado, o sea, le estamos mejorando y poniendo más sistemas, y ha sido lo más compacto y más eficiente para la competencia. Bueno, primero, los compañeros del otro tipo, pues van a hacer... Ahí, como pueden observar, en la computadora, estamos viendo a partir de la web, que está aquí. El diseño es inspirado en el robot rover de la NASA, en la exploración lunar. También por eso está el movimiento. Hay como, por ejemplo, si puede subir la montañita, ahorita. Se van moviendo los aires. Ahora, por ejemplo, en la computadora, ¿se podría ver el sensor? Los niveles de aire. Con el nivel de aire, traigo el encendedor. Ahí se verá una diferencia en el actor, en los valores. E igual, también nosotros lo hicimos en el desarrollo, el desarrollo fue de ocho días. Así que no.